No te voy a decir que no, para que te miento si te extraño Aún no entiendo la razón de dejarme si no te hice daño Pero sigo creyendo que no somos amigos cercanos pues yo si te sigo queriendo Que la vida es testigo de como mi alma va haciendo su infierno Intento imaginar que todo fue un sueño Que seamos eternos, que en el mundo no haya calibre de bala que pueda vencernos Que mis días comiencen contigo sería todo un privilegio Espero que esto ya no todo sea un sueño Para nada pienso mal de ti, pero no te quiero mentir Día y noche por tres meses dio sufrí, me morí, reviví cuando te descubrí Yo no sé lo que me duele más, sin pensarte acordarme que tú ya no estás Será que la vida ya me puso a pararte, ya no me quiere dar tiempo de más para darte Porque es difícil amarte y hacerlo sin yo lastimarme Ya solo queda mandarte las partes de un corazón que aquí dejaste Que me dejaste Para nada pienso mal de ti, pero no te quiero mentir Día y noche por tres meses dio sufrí, me morí, reviví cuando te descubrí Yo no sé lo que me duele más, sin pensarte acordarme que tú ya no estás Será que la vida ya me puso a pararte, ya no me quiere dar tiempo de más para darte Porque es difícil amarte y hacerlo sin yo lastimarme Ya solo queda mandarte las partes de un corazón que aquí dejaste Que me dejaste Que me dejaste Que me dejaste Que me dejaste Gracias por ver el video.